¿Qué les podemos decir a todos los amigos que pasan por aquí? ¿Dónde paren, por favor, para que encuentren a esta hermosa muchacha? Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Mari Murillo y hoy me encuentro retornando de la ciudad de Santo Domingo. Les cuento que el día de ayer estábamos justamente celebrando un show por allá. Entonces, tuvimos la oportunidad también de grabar un video musical. Y para retornar, no precisamente a la ciudad de Quito, sino de aquí nos vamos rumbo a Uigra, precisamente. Hay que darse una paradita, por favor, disfrutando de esas ricos dulces. Eso tan delicioso, y no son las niñas, por si acaso, sino son las melcochas. Dicen que aquí no saben si comprar melcochas o comprarles a las niñas. Así estamos justamente en los dulces de Renata. Hola, mi querida amiga, nos vamos a presentar con ella. Mi nombre es Mari Murillo. ¿Usted cuál es su nombre? Mayerli. Mayerli. Linda ella, hermosa. Ella nos va a dirigir, por favor, los mejores dulces para nosotros podernos llevar ya para la casita, para la ciudad de Quito. Así que vamos a conocer un poco sobre los precios y qué no más tenemos. A ver, vamos primero con lo propio que uno lleva siempre, las melcochas. Las melcochas, ahora sí vamos a ver las promociones de las melcochas. De melcochas tenemos de tres un dólar, de un dólar, y el maní igual de tres un dólar y de un dólar. Ya, a ver, nos vamos primero con las melcochitas, vamos a llevarle. Así dijo, ¿no? De tres un dólar, de tres un dólar. A ver, así vamos a hacer, para que haga bulto la foto. Ya, ahora sí, ¿qué más es lo que por lo general se lleva? Los dulces de guayaba, las cocadas. Cocada, ¿qué quiere una cocada negra o una cocada blanca? ¿Será? Unas negritas. Unas negritas. A ver, vamos. Mixtas, mixtas también ha habido. En vez, para que le gustan las coloradas y las morenas. Estas, a un dolarito. Ya, vamos a llevar. Una, dos y tres. Pueden escribir a quien se le antoja, por favor, para que vengan por acá. ¿Qué más es por lo general lo que más se lleva por acá? ¿El de guayaba también? Dulce de guayaba. Vamos a ver un dulce. Un dulce de guayaba. Tenemos escribir de un dólar y hace dos dólares y de tres. O si deseas, sí, en cajitas igual un dólar. ¿Qué será? Yo creo que vamos a llevarles unita de estas, ¿ya? Listo. Y hay algo que también no se nos puede pasar. Y les cuento, que siempre que he pasado por aquí, hay la probana. No la probana, hay la probana, pero de. Otra cosa del guaro. Vamos a ver. Dígame, ¿qué sabores nomás hay aquí? De coco, menta, de chicle, de cacao, de uva, de todos los sabores. ¿Cuál es el más rico? ¿El que más como que lleva? Coco y menta es el que lleva. Ya, me va a hacer probar de. ¿De qué sabor? De menta, de menta. Vamos a probar de menta, ¿ya? ¿Qué dicen ustedes, amigos, cuando han venido por acá, si han disfrutado? Oye, y les cuento que lo bonito de aquí, o digamos, para los caballeros, es la mirada que tienen por aquí. Oigan, lindas mamas. ¿Por qué les voy a decir? Muy lindas, muy lindas las muchachas. Ya, salió. Me voy a servir. Le voy a decir salud. Es lo que más hay aquí en el país, así que salud. Bueno, está. Y miren ustedes, tienen ahí todos los tamaños que quieran, si es que esto es para la fiesta grande, solo para acompañar, como que solo para la probana también, ¿no es cierto? ¿Qué será? ¿Cuál nos llevamos? ¿Una chiquita? ¿Una chiquita? No más a decir, no va a ser para... No, como pal vicio, ¿no es cierto? Ya. Una chiquita vamos a llevarnos, ¿ya? De cacao vamos a llevarnos, ¿ya? Ahora sí vamos, ya nos venimos de shopping. Oiga, esto está Nikkei. Ahora sí. Vamos a acordarnos, por favor, cuánto estaba la cuenta. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve y tres. Ah. Doce, ¿no es cierto? Sí. Doce, doce de esto, ya vamos con esto. Ya, hasta nosotros pagar justamente en este momento. ¿Qué les podemos decir a todos los amigos que pasan por aquí? ¿Dónde paren, por favor, para que encuentren esta hermosa muchacha? Dígale, dígale. No, ¿pero por qué? Dígales nomás, invítenles para que vengan por acá. Yo le voy a ayudar, decir, a todos los amigos que vienen de la ciudad de Quito, o que suben de la costa, ¿vienen para dónde? A Yuriquí. Para que los puedan visitar y puedan disfrutar de todas esas delicias y por sobre todo siempre de la amabilidad que nosotros tenemos en cada uno de los rinconcitos de nuestro país. Aquí nos vamos rumbo precisamente a Huigra en Chimborazo con el siguiente show del día de hoy. Así que allá nos vemos. Y nos fuimos para mi pueblo. Muy bien, mis amigos, continuamos con el recorrido y en este momento estamos ya subiendo la cordillera para dirigirnos a la parroquia de Huigra. Así que me olvidé de comentarles que el día de ayer, previo al show que teníamos del Santo Domingo, nos reunimos con toda la familia Murillo, digamos, toda la familia del Santo Domingo, para hacer un poquito de música. Les vamos a dejar un pequeño extracto para que ustedes también vean las travesuras que estábamos haciendo, pues, del día de ayer. Nosotros continuamos con nuestro rumbo al show, así que sigan con nosotros. Por vos, Juanita, por vos, Cholita, me estoy jugando la vida. Muy bien, queridos amigos, continuamos con nuestro recorrido y les cuento que nos encontramos en Panzaleo. Y aprovechando que ya subíamos de la costa, vamos a averiguar o vamos a comprobar o a ver qué dicen ustedes. Aquí también dicen que hay melcochas. Vamos a ver que, por si acaso, cuál resulta la más buena. Ustedes pueden comentar ahí cuáles le gustan, si ha probado de aquí de Panzaleo o a su vez de Ayuriki. Así que vamos a buscarle. Por aquí estaba alguien andaba. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Mari Murillo. ¿Su nombre? Joana Grande. Joanita, qué gusto. Mire, subíamos nosotros de la costa y veíamos aquí en Panzaleo que también hay dulzuras. Miren ustedes, las bellas dulzuras. Y también, por supuesto, melcochitas y algunos dulces y algunas otras golosinas aquí. Así que usted me va a comentar qué nomás tenemos para toda la gente que pasa rumbo hacia Ruebamba, ¿no es cierto? Ruebamba. Lo que le podemos ofrecer nosotros es melcochas, los panes, quesadillas, el pinol, lo más que llevas con helados, helados de Sanchedo, melcochas, que aquí cogemos todo el mismo producto, se vende a buen precio, pueden venir, visitarnos, hacer el gasto y se les dará la yapa. Con yapa, miren usted. Algo que me encantó, miren ustedes, la machica, machiquita y el pinol. ¡Ay, ya miren! Tienen también por acá, estos también, ¿son estos de melcocha o no? Sí. Ya, ahí tenemos caramelitos de melcocha también. Y ahora, y si hablamos de precios, a ver, vamos a ver los combos, los precios, lo que hay aquí. Normalmente eso se da un dólar, se gana diez centavos. Todo se da el precio que es. ¿Y ahí en las melcochitas así de sabores? Se le da un dólar, es más grandecito, un dólar veinticinco. Ah, miren, sí, así por ahí mismo están los precios. Entonces, ya saben, si usted quiere venir a disfrutar y dice, ah, no, es que melcocha solo hay en la costa, bajando a la costa, no, pues le cuento que aquí también hay melcochitas para que usted pase, se lleva con machiquita, se lleva con pinol y disfrutando, la yapa. La yapa. Y por sobre todo, también pues unos ricos heladitos de salsado. Así que invite a toda la gente que pasa por aquí a visitarle y cómo se llama aquí. Aquí es el local veintiocho, Fábrica Ranchito, se les invita a todo mundo que vengan a hacer el gasto, se dará su yapa, es un buen descuento y agradecer acá a la señorita guapa que ha venido a la entrevistarnos a dar a conocer el producto de Gonzalo. ¡Qué lindo! Así que amigos, seguimos en nuestro recorrido, así que ya saben, visítenos, ahí está, Agüite Coco para calmar la sed o para otra cosa, pero ahí está el coquillo. Y la yapa. Ahora sí, terminó el shopping. Ahí sí, de cobrando ya, nos vamos de shopping y ahí sí, ya les contamos cómo está de sabroso lo que llevamos contando. Y para llegar a nuestra travesía a Remijón tuvimos que pasar por caminos bastante complicados entre lluvia y neblina y un poquito de susto llegamos a nuestro show y les dejamos algunas imágenes. Así no al mundo sub, baj samen, baj Going y bailamos y todo el mundo con la manito derecha arriba le hacemos contigo. Ah, cuando son más dos cuando birth 1200 en mi corazón o de arriba Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en cada aventura. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad, así que de madrugadita rumbo a Quito.